¿Cómo podés liberarte de un entierro? ¿Qué es un entierro? Es un trabajo de magia negra a través del cual un brujo o una persona malintencionada te entierra, te sepulta. ¿De qué forma? Representándote a través de un muñeco, representándote con una foto o simplemente con un papelito con todos tus datos. Te entierra para perjudicarte, para dañarte junto con otros elementos que se usan para dañar o perjudicar. Te pueden enterrar metiéndote en un frasco, te pueden enterrar en un cementerio, en un panteón o en el patio de su casa. Si te sentís tapado por la mala suerte, si no avanzás, si de pronto todo iba bien y de un momento a otro todo sale mal, pobreza, miseria, enfermedad, accidentes, cosas que se rompen en la casa, problemas con tu pareja, con tus hijos. Si te sentís enterrado, es posible que hayas sido víctima de una persona malintencionada. ¿Cómo liberarnos de eso de una forma fácil y casera? Estos rituales de liberación de entierro se tienen que hacer preferentemente domingo o lunes. O lo podés hacer un domingo y lo repetís el lunes. Primero, bien temprano, por la mañana, cuando te levantes, abrí puertas y ventanas de tu casa. Que entre luz del sol y que entre aire. Y vas a sahumar todos los ambientes de la casa usando palo santo. El palo santo es una madera que se consigue en santerías, en casas esotéricas o en lugares donde venden objetos, elementos para hacer rituales. Luego vas a limpiar, a baldear y a trapear toda tu casa con agua de ruda en la que habrás echado unas botas de tu perfume o colonia personal. ¿Cómo fabricar el agua de ruda? En una olla coloca agua, varias ramitas u hojas de ruda, hervilo por 9 minutos, luego deja que se enfríe, filtralo, arroja la ruda a la tierra. Y con el agua vas a limpiar toda tu casa, recordá, al agua de ruda añadí un poco de tu perfume. Y mientras sahumás con el palo santo y mientras baldeás y trapeás toda tu casa, vas a decir con toda tu fe y con toda la intención de ser libre de cualquier tipo de entierro o trabajo de brujería. Me libero de daños, embrujos, maldiciones y entierros. Limpio y libero mi casa, mi aura, mi mente y mi cuerpo. Expulso el mal y a mi enemigo se lo regreso. Inmediatamente comenzarás a sufrir un cambio y una transformación energética en tu aura y te vas a comenzar a sentir libre de todo entierro, de todo trabajo de brujería o de todo trabajo que te esté dañando o perjudicando. Tu casa va a ser libre, tu familia va a ser libre y la justicia divina se va a encargar de regresarle todo ese daño y esa maldad a la persona que te lo envió.